¡Suscríbete al canal! Que tú vayas o cualquier de las redes sociales, ahí siempre va a seguir viva Jenny Rivera Félix. Fíjate, una cosa que quiero decir de ese tipo de personas como Doña Lola Beltrán, como Jenny, como Selena. Las canciones que ellas dejan son tan importantes, tan bien cantadas, que nunca nadie puede superar ese estilo porque es una marca. Y Jenny la criticaban algunos, otros no, pero ella, sus canciones se quedaron. Así es, Félix, igual las de Selena, igual podemos hablar, bueno en este caso estamos hablando de esas divas, pero te acuerdas también, voy a un poquito, te acuerdas de Valentina Elizalde también, que es un ícono, también sus canciones se siguen escuchando. Y Chalino la gente lo sigue imitando. Bueno, pues vamos rápidamente con la gran diva para ver que nos tiene deparado nuestro departamento de programación con una rolita que va solamente para ti aquí en el programa. ¡Tres Grupero! ¡Oh my God! ¡Oh my God! Ya nos dejamos, me he enamorado, de un ser divino, de un buen amor, que me enseñó a olvidar y a perdonar. Soy honesta con él y contigo, a él lo quiero y a ti te he olvidado. Pero si tú quieres, seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado. No te aferres, ya no te aferres, aún imposible, ya no te hagas, ni me hagas más daño. Ya no, ya no, ya no. Ya no. Ya no, ya no, ya no, ya no.